Bueno, ya hemos hablado de las entradas, hemos hablado de la muralla... Fijaros los barcos que llegan hasta aquí. Bueno, cuando los barcos van ganando en calazos, van ganando ese 100%. Tienen que meter aquí al puerto. Y entonces el puerto comienza a estar más atrás, más atrás, más atrás hasta donde está hoy en día. Por eso se metían hasta aquí las cabarras para coger las cosas a los barcos a las acuerdas. De este artículo puerto. Y no sé si me dejó algo más de por aquí. Por aquí se empiezan a abrir puertas. La que os digo yo, la de Santa María. Luego está la de San Miguel, que va a dar lugar a Vile Barrieta. Y luego está la de La Arena, que da lugar a la calle Correa. ¿Por qué se llama Jardines? Porque todo lo que había aquí eran huertos, jardines, huevos. Entonces por eso se llama Jardines. La calle de Víctor es porque las dos que hicieron cardenales. Entonces tuvieron una V. Y entonces la V de Víctor, de Victoria, pues Víctor. Y luego por estar la de Víctor, que era para poner las dudas a los oficios de la gente que estaba aquí. En el día, en el día, en el día... Mira, sí, una curiosidad. No se veía que esto había dicho, pero sólo está hablando hacia Ricardo. Ya veis que la muralla... Esta zona de ahí, digamos que iría adentro de los partos, donde están las tiendas pegadoras.